¿Dónde voy? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde vas, María? ¿Dónde vas? Usted ya sabe para dónde va uno. A buscar Gwyn. ¿A usted qué le gusta eso? A buscar paloma, ¿o qué? Ya no sé qué jura con la paloma, Marito. Y Jervin, ¿crees que yo soy igual a...? Ya va Jervin hablando paja, igual es el perro de Junior. ¿Por qué, María? Mira lo que ha salido diciendo en videos de imagen, en grabaciones y en videos que yo he tenido a Marito de Chivo, si él me ha servido de petate, ese perro de Junior tiene razón de decirlo. Y si él, como no me ha servido de petate, ¿Cuáles son los brincos de mí cuando yo estoy con Marito? ¿Cuáles son los brincos de ese perro de Junior? Está celoso, lo más seguro. Yo no tengo medios con ese perro de Junior. Bueno, cambiamos de tema porque yo no quiero hablar de otra persona. Quiero que lo vemos de nosotros. ¿Para dónde vas? Pues usted ya sabe para dónde voy. Me voy a dejar solo. Pues yo di, porque como yo lo miro, ¿qué es agua en masa? Me voy a dejar llorando. Ya empiezo a llorar. Yo, Jelvin no sabe qué es llorar. Porque si supieras, entonces cuando uno está grave lo recuperaras. Yo he llorado, María. Yo. Mucho he llorado. Yo. Por mujeres también he llorado, por un calzón. Yo. ¿No ha llorado usted por un calzón, por un boxer? Es de Jelvin, mi papá. ¿No ha llorado usted por un boxer? Ya te va a caer de sombrero y a moto, mira. María, ¿no ha llorado por un boxer usted? Bueno, hablemos más directo, pues. ¿No ha llorado por una paloma usted? Pues yo sí, pero yo no es por cualquier paloma que he llorado de aquí a ahí. Yo no soy ninguna mongola ni bruta. A mí con tiempo, a mí con mis demás hermanos, con tiempo los avivaron los tatas de antes que habían. Y eran vivos los tatas, no como los tatas de hoy que están saliendo, mongolos y pendejos. ¿Será malo llorar por una canecha o por una paloma, María? No sé. ¿Será bien malo? Yo a veces he querido llorar por una canecha, pues luego me recuerdo de que no, y no lloro, María. Canechas hay muchas, María. Jelvin, ¿y usted? ¿Por qué mis denuncias usted no las ha tirado por los canales? Ya los tiré, ya los voy a enseñar ahorita, ya los voy a enseñar las denuncias. Ya los voy a enseñar, pero sigamos hablando, oígame. Y Marito, ¿dónde dejó el burrito de carga? Vea, Marito, perdón. Pues Marito anda en mi casa. Echando un tirito que le anda allá con alguna vecina y le dijo que hazte acá, María. Marito, hay que tener novia, Marito, y usted ni cuenta, se sabe. Marito no es detonante, igual a Jelvin. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo le he mirado desde que yo la primera vez que lo vengo conociendo, le he mirado que es de respeto. Y usted a mí me ha servido de... Que solo con el calzón mío, de mi marita se conforma. ¿Con ese calzón juzgo? Y como yo juzgo, pero así lo han valorado y lo siguen valorando los machos que ya han pasado por este calzón. ¿De veras, María? Y no es el primero que le... Y peleando este calzón supiera usted, Jelvin. Y la gente que me está viendo que no es el primero que le van escapando de botar la cabeza. Y a él le van escapando de botar a varios. Por varillita. Peleando este calzón juzgo, así como usted dice, el mío. Ah, nombre, María. Tiene poder el juguito de uva, María. Sí. Es el secreto de una mujer. Agüita de uva. Uvita. Puro vino colorante. María, ¿qué haría usted si encontrar a Marito con otra mujer en su propia cama? Pues yo ya le he dicho... Yo como desde el principio le pregunté a él, desde antes de ser marido y mujer yo con él, yo por eso se lo pregunté adelantado. Y desde antes. ¿Qué le dijo usted? Que si estaba acompañado o no. Porque yo quería, como le dije a él, un hombre soltero, como estaba yo, no comprometido ni con enredo. Ni que me anduviera con enredo después a mí. Porque yo le dije a él, y yo a Marito le he enseñado a respetar. Yo como hombre que me quiera irrespetar, con otra magia yo le enseño a respetar. Y si es Brahma quien anda en la cola, yo le quito la Brahma de aquí a ahí. ¿De una? Sí. Sin andar con mucho rodeo. Y la magia es que quiera andar loqueando con el hombre que está conmigo. Si miro que no es el de la culpa, yo los mato los dos. Y yo le he hecho de ver primero quién es de ellos, el que anda de cola caliente y de alcahueto. Y si miro que es la magia esa, yo con metale una buena vergueada, y a punta arriba está la de espatarro, y le echo chile en la canecha, y a las nalgas y atrás para que se le vaya a quitar, vaginal, para que se le vaya quitando la Brahma. ¿Ya lo ha hecho María o está capazita de hacerlo? Ya avergué la primera. Cuando yo estaba con Ángel, espaguetes le monté riata, que ahí tengo testigos en la Monroy. ¿A la familia va a lamentar a Sarai? A la Sarai. Esa magia se acuerda todavía a la revolcada que yo le metí, cuando me empezó a quererme ir respetando con Ángel espaguetes. Y yo a los dos les enseñé a respetar, a Ángel le enchilé la paloma por si andaba a Brahma, que se le fuera, o ponzoña. ¿Y funcionó eso o sigue siempre emujereando Ángel? Pues yo no le diré, porque como yo ya no tengo medias con Ángel espaguetes, macarrón. A mí aquel hombre me va a respetar mientras esté conmigo. ¿Ya después estando con usted le vale chancleta? ¿Le vale choca? Mientras lo separemos del todo, conmigo ya no hay medias. Tremendo, María. No es fácil, María. Pero yo, Marito, creo que, ¿será que le tiene miedo a usted, Marito? ¿Será que le tiene amor o es que la respeta, que no coquetea con otras mujeres? Pues yo ya le he dicho que el que no respeta, yo le enseño a respetar. Ah, entonces miedo no es amor, María. Es el que le tiene miedo. ¿Cree? Pues es lo que yo pienso. Porque mire, ya tenemos casi media hora de estar aquí, ¿no ha venido? ¿No será que anda viendose con la vecina en su casa? No, María. Tú andas con la caliente igual a Yelvin. ¿Será que anda echando su palito antes de irse para Churrusquera? No, yo la que me anda. Vecina que me anda queriendo irrespetar, yo le enseño a respetar a las malas. Ay, María, qué puntería. ¿Pelea usted pajarito, María? Pues yo no, yo mientras esté conmigo, sí. Pero ya cuando lo separemos del todo, cuando lo hacemos separado, yo no tengo por qué pelear a ese hombre. ¿Nada? Lo que se va afuera de mí y para toda mi vida. Le digo que yo no, porque no le ando peleando la paloma. ¿Así de fácil? Yo no soy ninguna de la gente mongola de hoy. A nosotros, a nosotros, a mi marita con mis demás hermanos con tiempo y los fuimos criados. No hemos sido criados en la crianza de hoy. Ok. María va de ruta, señores. Va para Ceiba, Tela, Progreso, San Pedro, donde sea que María le pegue la gana de ir. Ella va y como no tiene quien la mande, ella puede ir donde quiera. Mira, qué vida la de María. Yo no tengo micos en hamaca. ¿Cómo, María? Yo no tengo micos en hamaca para que me anden ahí y María no vayan. Ay, Dios mío. Si estuviera micos, ¿qué hiciera María? Los dejar en la hamaca y se va. El que quisiera ir conmigo, yo lo llevaría y el que no lo dejara, lo dejaría encerrado. ¿Así de fácil? Pues sí. ¿Cómo dejó la gata? Gata fiera. ¿Qué se hizo la gata fiera? Se enseña los videos. Ya casi, pero dígame una cosa, ¿qué se hizo la gatita? Yo no sé, yo qué sé. ¿Es cierto que usted se la comió la gatita? María, ¿es cierto que se comió la gatita usted? La dicen torte pescado. María, ¿es cierto? Eso es mentira de la gente. ¿No sabía usted ayer que lo comió? Ajá, y es cierto que Marito tenía unas culucas ahí que te estaban regañando porque Marito sacó unas culucas y se la comieron a culucas. ¿Que estaban regañando a quién? A mí, porque yo dejé que Marito se comió unas culucas, dice. Unos sambunangos que sacó, yo no sé de dónde. Y como usted nunca le ha dejado la comida. Ajá, por eso se las comieron. Usted nunca le ha dejado la comida a nosotros y nunca le ha dejado una buena provisión, solo unas dos cosas. Ajá, bueno, pero hablemos de las tortugas. ¿Se las comieron o no se las comieron? Pues nosotros sí. ¿De veras? ¿En qué le hicieron? Pues nosotros las comimos. ¿Bechito? ¿Bechito, pues? No, ya me lo va a ver guiar Marito. ¿Por qué? Marito no está ahorita. Mande un mechito ahí a los secretarios. Marito, Marito, está con nada. No, yo a los secretarios no les estoy mandando eso. Miren, Marito, ya. ¡Vamos! Los puede ver guiar Marito. ¿Le ha puesto dinero que Marito está con una mujer ahorita en la caja suya? ¿La puede ver en la moto? No creo. ¿Cómo? Ya rato, mire, tengo una hora de estar con usted aquí platicando. No creo. Ya está demasiado. ¿Qué iba a hacer allá? Pues él iba, como Marito, camina con la mentalidad para la 20, por eso es que yo lo jeteo y lo regaño. y le llamó la atención porque, mire, ahorita iba con una mochila en el lomo a hacer un andado allá. Hacer un andado allá cuando acordé, ahí venía sin ella en el lomo. No, mire. A ver si la dejó. Yo, como le dije, y no se acuerda, llega aquí y desde el largo, yo lo mire, lo vine notando que no venía con ella. ¿Y usted lo dejó, lo dejó que caminara para que aprenda? María. Yo lo dejé que llegara hasta acá. ¿Y cuando llegó acá? Yo ya lo vine empezando a reclamar. ¿Qué le dijo él? Hasta ahí ni se acordaba de mi mochila. ¿Es fácil amarillita entonces? No. Entonces, a Marito le falta la mente, se le va la mente a veces. Anda, pegan en otras cosas. Ah, pero usted a María lo trata como su hijo. ¿Usted le ha pegado a Marito con la faja? No, fíjese. ¿Por qué? Espera ahí. Yo en mi vida empujones y le he dado. en discutadera, pero yo nunca. ¿En qué? Pescozones y a tirarlos por allá si le he tirado. ¿En discutidera? Pero yo nunca le ha habido de mis manos que es una cincha fiada, Marito. ¿Solo es que lo corronea? Pues sí, porque como él llega, él va llegando a viejo, como yo le digo, y por más que uno lo aconseje, vamos haciendo va haciendo de más pendejo, entre más viejo va. Bueno, señores, María se va de ruta, próximamente estaremos grabando Amarren a Toño Totarete. Toño Totarete, ¿qué le pasa a Toño Totarete? María, próximamente estaremos con María en Chacalapa, Punterriele. No se pierdan los videos que vamos a grabar con María en Chacalapa, Punterriele, Chacalapa, Erineo, Ilanga, Lorelay, Río de Piedra, El Sastre, de todos lados vamos a estar con María. María